La infertilidad es la incapacidad de lograr un embarazo. Afecta al 20% de las mujeres que tras intentarlo no tienen resultados positivos. De hecho, antes de embarazarme, a veces uno como mujer se reprocha, se castiga. Es muy cruel a veces la mentalidad de una mujer. Pero ahorita que estoy viviendo algo muy bonito, son sentimientos fantásticos, inexplicables. Las causas más comunes son la ausencia o los trastornos de la ovulación, el aumento de peso, los quistes o tumores y la edad. El diagnóstico es el primer paso. Hacer los estudios de esperma, de hormonas, placas, radiográficas, en las primeras consultas, para que llegara el diagnóstico de cuál es la causa. En esos tres estudios podemos orientar primero a qué están las causas más frecuentes. La inseminación artificial intrauterina, la cirugía reproductiva en la modalidad de laparoscopía e histeroscopía o cualquiera de las técnicas de reproducción asistida como la fertilización in vitro, en todas sus modalidades, son algunos de los tratamientos. El pronóstico va a depender siempre de la edad y del problema que tenga. Pero gracias a que hacemos embriones en laboratorio, estos avances han ido hasta el 70% de efectividad por tratamiento. Para Diana y su esposo, han pasado apenas siete meses y ya esperan no a uno, sino a dos bebés. Nos dio la noticia de que dentro de 15 días, si Dios quiere, ya vamos a conocer a los pequeños. Irma Baldovinos, Azteca Noticias.